Las autoridades del pueblo cancuamo, en cabeza del Cabildo Mayor, la Comisión de Mujer y Familia CEMICFAC y la Asociación de Artesanas Cancuamas, Azoarca, se permiten lanzar una campaña de apoyo y solidaridad con nuestras mujeres artesanas denominada Trueque, quienes en el marco de la emergencia cultural y social que enfrentamos generadas por la pandemia COVID-19, han sido afectadas en sus ingresos para garantizar la subsistencia de ellas y sus familias debido a la imposibilidad de poder vender sus productos El pueblo indígena cancuamo, ante la crisis humanitaria que estamos viviendo, hemos lanzado una campaña Trueque dada la circunstancia que nuestras mujeres artesanas no pueden comercializar sus productos la campaña consiste en hacer un trueco de intercambio de nuestras mochilas cancuamas por mercados de alimentos Si están interesados en apoyar esta iniciativa, por favor, ayúdanos Las familias artesanas cancuamas tendrán la posibilidad de intercambiar sus mochilas por alimentos y útiles los cuales sean necesarios en su hogar, en donde se mantendrán criterios para la realización de dicho intercambio Se establecerá que el valor de las mochilas seguirá siendo el precio justo de comercialización que se ha venido desarrollando Se manejará el tema de donaciones en productos alimenticios, útiles de aseo y por supuesto donaciones económicas Dichos alimentos serán recepcionados en la casa indígena y las donaciones económicas serán consignadas por el donante a una cuenta corriente de Bancolombia a nombre del cabildo indígena al resguardo cancuamo ¡Gracias! ¡Gracias!